Esta entonces es la predicación número 3 de la iglesia de Piladelfia, hemos visto ya 5 iglesias con esta de las 6, un mensaje total de 7, faltaría nomás terminar Piladelfia y recordemos que la iglesia de Piladelfia es la iglesia por excelencia, es el mensaje a una iglesia que está haciendo las cosas. Amén, es el mensaje que nos dice que si se puede hacer las cosas bien y nosotros hemos sido testigos de eso, bien y hemos hecho cosas malas, dentro del cristianismo hemos pasado por algunas de esas iglesias, algunos en algún momento hemos estado en tiatira en un hoyo, cierto, pero ahí ya nos quedamos, el Señor nos sacó y empezamos a caminar por Sardis, ya medio medio, Sardis está a medias y luego dimos ese paso a Piladelfia, ya, vamos a lo completo. Piladelfia es una iglesia de personas, por lo tanto yo no creo que sea perfecta en todos los sentidos, porque como todo lo que es humano tiene sus más y sus menos, todo lo que es humano tiene sus más y sus menos. Recordemos que el único perfecto se llama Jesús, pero Piladelfia es esa gente que quiere hacer las cosas bien y es ese momento cuando estamos haciendo las cosas bien. Amén, literal en aquel entonces estaba la iglesia y Dios le mandó esa carta. ¿Se acuerdan que el otro día le dije que la leyó el pastor ahí de Piladelfia a sus congregantes de Piladelfia en ese día la carta que les mandó a ellos? Sí, pero que como las palabras de Dios y la profecía de Dios y la revelación de Dios aplica de manera, aplica de manera, digamos, potencial. Entonces, Piladelfia también representa un momento en la historia del cristianismo y representa también un momento en la vida de nosotros. Que ojalá sea hoy en la vida de nosotros. Que ojalá sea hoy. Yo quiero que mi momento sea Piladelfia. Amén. Aunque he pasado momentos Sardis, aunque he pasado momentos Pérgamo, Teatira, esos tan difíciles y también me ha tocado pasar momentos Esmirna. Recuerdan que los momentos Esmirna son esas pruebas y pruebas y pruebas y esa cosa que uno cree que ya no va a salir. Y uno le dice al Señor, Señor, escucha mi clamor, cuando mi corazón desmayere, como que con el último aliento. Ahí estamos en Esmirna. Hasta que el Señor nos sacó. Venga pues. Esmirna es un momento de lucha, de prueba difícil. Nos ha tocado enterrar familiares, nos ha tocado pasar enfermedades, ir al hospital. Nos ha tocado familiares. Amén. Esmirna es ese momento. Pero, pero ahora ya estamos, hemos pasado todo eso. Amén. Y hemos llegado a Filadelfia. Amén. Filadelfia, entonces nos dice que sí se puede. Y usted y yo, toda persona que de pronto ya lleva más de... Se da cuenta que si uno hace las cosas bien, funciona. Y que en algún momento las hemos hecho bien y funcionaron. Y en algún momento por ahí que nos desanimamos, que nos pusimos a escuchar a la hermana Flavia, que está desanimada. Y yo me desanimé con ella. Y entonces ya me entré en una situación que no funcionó. Y por allá nos volvimos religiosos, amargados y tristes. Esa es la religión, pues no le van a decir nada. Religiosos, amargados y tristes. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, recuerden que es una relación con un Dios vivo. Amén. Recuerden que es una relación con un Dios vivo. Es un caminar de gozo, de vida y de felicidad en el Señor. Aunque tengamos problemas, podemos tener felicidad. Porque la felicidad no quiere decir que no hayan problemas. Que tener felicidad no es una... No, felicidad es que usted tenga una familia. Si usted tiene una esposa o un esposo, diga, soy feliz. Si usted tiene un hijo, diga, soy feliz. Eso es riqueza, eso es felicidad. La felicidad no es tener plata, porque la plata hoy está y mañana le roba a alguien. Dentro del camino del Señor, Él nos ha proyectado a tener abundancia. Yo puedo asegurar en el nombre del Señor Jesús, por la palabra, que quien está dentro del proyecto de Dios va a vivir en abundancia. Se va a olvidar de... Dentro del proyecto de Dios va a vivir en abundancia. Se va a olvidar de las cosas materiales. Pero no porque no las queramos o no las necesitemos, sino porque están dentro. Esta semana hemos platicado con algunos hermanos de esto. Y le voy a dar más o menos este ejemplo así, como lo platicamos. Si Dios tiene un plan, o menos este ejemplo así, como lo platicamos. Si Dios tiene un plan para tu vida, y es que tú llegues, a ver, hasta la Ciudad de México. Ese es el plan de Dios para ti. Humanamente, a eso te mandó. Te mandó a que tú llegaras caminando de aquí a México. Humanamente, pensamos en los planes materiales, ¿no? El plan humano es nuestro, ¿no? Conseguir una casa, un carro, que mis hijos estudien, que saquen una carrera. ¿Cierto? Y todas estas cosas que nos planteamos. Tener algún dinerito por ahí ahorrado. A ver cómo se siente. ¿Se siente bonito? Gloria al Señor. Pero, el punto es, que los planes humanos, por ejemplo, en este contexto de ir de aquí de Puebla a la Ciudad de México. O sea, tener casa, carro, que los hijos estudien. Es San Martín. Y el plan de Dios es México. Si el plan de Dios es México, y yo ya estoy en México. ¿A poco no pasé por San Martín? Tengo. Por ahí también se cuida. El hecho es que hay que llegar a San Martín para ir a México. Pensemos que nos vamos por la pista. Cogemos Chostla, San Martín, México. Listo. Entonces, el plan de Dios tiene dentro el plan humano. El plan de Dios tiene dentro el plan humano. Cuando nosotros los seres humanos nos metemos dentro del plan de Dios, estamos haciendo lo mejor por el plan humano. Quiere sacar a sus hijos con una carrera, quiere tener una casa, metas en los planes de Dios. Y eso suena extraño porque pareciera como que entrar en los planes de Dios es renunciar a mis planes. No. Dios hizo la vida, Dios hizo esto. Dios sabe que usted y yo todas las mañanas cuando tenemos que desayunar, íbamos a comprar cinco huevos, eso vale. Y para poder ir a México tenemos que comer, ¿o no? Y tenemos que llevar zapatos. Y tenemos que llevar ropa y tal. No, hay vanos evangélicos para México, los que siguen a Dios y sin ropa. Y descalzos, con los pies pelados. ¿No? Entonces, hermanos, con los pies pelados. ¿No? Entonces, hermanos, cuando usted y yo empezamos a meternos dentro de los planes de Dios, pareciese como que nos olvidamos de nuestros planes. Pero no es así, es que los planes de Dios tienen inmenso el plan. Meterme en un plan de Dios es jugar a ganar en la vida humana. Por eso fue que el Señor dijo, busquen primero el reino y lo demás será añadido. Váyase para México y verá que va a pasar por San Martín, así es. Bueno, los veo dudosos. Ay, no, como que no. Los veo dudosos. Ay, no, como que no. No, así no es entonces. Entonces, busquemos San Martín y quedémonos en San Martín. ¿Para qué México? ¿Para qué los planes de Dios? No, Dios lo sabe, el que sé soy yo. Yo creo que es mejor creerle al Señor. Busquen primero. ¿Y lo demás será qué? O sea, voy para México y cuando veo, estoy pasando por San Martín. O sea, está dentro del lado. Y esto, tomando la historia de Abraham. Recuerden que Abraham, a la tierra que yo te voy a mostrar. Mire esto. ¿Para dónde? Yo se la muestro. O sea, ¿y qué tal que no me guste? ¿Y qué tal que sea fea? ¿Ustedes que creen que Dios no tiene gusto? ¿Ustedes que creen que Dios no tiene gusto? ¿Ustedes han visto un guacamayo? ¿No lo han visto? ¿Han visto un león? ¿Ustedes se han puesto a analizar quién hizo esos animales? ¿Ustedes se han puesto a analizar quién hizo esos animales? Dios. Bueno, en la escuela les dicen a los muchachos que eso lo hizo la madre naturaleza y la explosión del Big Bang. Pues yo no creo que tenga tanto gusto el Big Bang para ser un león. Eso es una criatura excepcional. Usted le empieza a ver esa melena. Bueno, ¿y por qué el león es el único que hace? Y tipo así. Y así. O sea, si yo lo vi, hermano, se llama el rey león. No, no, usted va a dar un perito. Un guacamayo. Esos animales, hermano, de diferentes colores. Y una cosa así, una cacatúa con una corona aquí. Es una cosa increíble, hermano. Dios tiene un gusto increíble. ¿O no? Pues me hizo... ¿O no? Pues me hizo a mí... ¿Cómo? Esa era para que se rieron. Para que nos relajáramos un poquito. Nos quedamos muy tensionados. El pastor nos va a regañar. No. He tratado de pedirle al Señor que... El dedicador nos debe regañar. Ni un pastor debe andar regañando las ovejas. Yo más bien tengo que ayudarles en mi labor de pastor. ¿Cierto? Pero no regañarles. Debo orientarles por la palabra. Pero no enojarme. Ahí dije, hermano, ¿se enojó con mi hijo porque no vive? No, yo no me enojo con usted. Me da gusto verlo hoy. Me da gusto verlo. Me da menos gusto no verlo. Pero me da más gusto verlo. Pero no para enojarme. Si no, ¿qué tal yo viviera enojado? Pero cuando tengamos la iglesia de 200 y de 500, ¿cuántos van a faltar? ¿Cuántos van a faltar? Sería un pastor aburrido, gruñón, enojón, amargado. ¿Pero quieren tener un pastor así? ¿Estamos contentos? ¿Ustedes vinieron? ¿Están contentos? Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos. Dios, estamos hablando de la... ¿Cómo lo peor? De la que estoy. Eso se llama fe. Creer que es una mejor porque no la he visto. Ustedes, a ver, las muchachas y los muchachos. ¿Ustedes saben cómo se casó Isaac? ¿Ustedes saben cómo se casó Isaac? Estaba estudiando eso esta semana. Y sucede que Isaac se casó en una cosa. Y la muchacha también. Fue una cosa extraña. Porque es el único matrimonio así en la Biblia. Abraham le dice a su... Abraham le dice a su siervo. Vaya a la tierra de Arán. Allá de la familia de Betuel. Allá de Labán. Y búsquese una muchacha de allá. ¿Por qué? Porque esa gente salió de un de los caldeos conmigo. Ahorita vamos a ver qué es Arán. Porque Arán tuvo que ir conmigo. Ahorita vamos a ver qué es Arán. ¿Por qué Arán tuvo que encontrar esa gente? Ellos salieron de Ur. Y se quedaron a medio camino. Pero salieron. Entonces Abraham dice. No, no vamos a tomar muchachas de otro lado. Vamos a tomar muchachas de lo mismo nuestro. Por eso hay que encontrar el príncipe. Es aquí también. ¿Listo? No es allá afuera. Allá afuera, hermano. Lo único que va a conseguir. Es problemas. Aquí se consigue. ¿Listo? Entonces mire. Le dice a Abraham a un siervo. Entonces imagina Isaac como estaba diacomento de la uña. Imagina Isaac como estaba diacomento de la uña. ¿Quién le iba a ver si la muchacha era bonita o no? ¿A gusto de quién? Del siervo. Ni siquiera de Abraham. Entonces imagina. Pobre Isaac como estaba diacomento de la uña de la cala. ¿Quién le iba a ver si la muchacha era bonita o no? ¿Quién le iba a ver si la muchacha era bonita o no? Yo creo que Isaac ayunó. Es que todas las veces dicen que salió un día a meditar al campo. Él tenía que estar meditando. Señor Jesús. Dale gusto a ese siervo. ¿Sí o no? Pero mire hermanos. Cómo alguien se casa. Y hace mal y le trae la... Y le dice. ¡Esta es! ¡Ay! ¿Qué será lo que me trae? No quiero ni ver. Ahí era así. Ahora le dice. Vean la tierra que yo te mostraré. No. No es Dios. Y cuando es Dios. Tiene que ser bueno. Y Dios usó a ese siervo. Y el siervo dijo. El Dios de Abraham que me trajo. Él me va a abrir el camino. Y consiguió una muchacha. Y cuando llegó Isaac. Isaac la abrió. Si es de que tranquilos que a todas las muchachas les voy a demandar. Vamos a conseguir por acá un siervo que va y les traiga. Esposo. Y a los muchachos también le vamos a conseguir la muchacha. Necesitamos un Eliezer. Necesitamos que Dios rescate uno que tenga ese ministerio de Eliecas. Y a casarlas con Isaac. Entonces. Relájese. Goces en el Señor. Que Dios tiene todo. O sea. Si vamos a ir a México. Dios sabe. Hermana. Que si usted va a ser esposa de un pastor. Pues Dios le tiene que tener un pastor. Si el plan es ir a México. Usted va a pasar por San Martín. Entonces simplemente metas en el plan de Dios. Usted va. Llega a México. Que a México va. Ya un paso por San Martín. Llega a ser la esposa del pastor. A pasar por el pastor. O no. De todas estas muchachas. O no. De todas estas muchachas están llamadas para ministerios. Y estos muchachos también. Pero. Todo en un tiempo. Ve a la tierra que yo te mostraré. O sea. En el plan. ¿El plan es de quién? Si uno. ¿Habrán qué iba a decir? ¿Cómo? ¿Sí? No sé. Solamente él me dijo. Párese mi hijo y salga. Yo salgo. Y si él dijo salga. Yo salgo. Amén. Y él dijo que me iba a mostrar una. Y él dijo que me iba a mostrar una tierra. Y luego hermanos. Vemos a Dios mostrando de la tierra. Y diciendo. La plan. Mira. ¿Sí ves? Esta es la tierra que daré a tu descendencia. Y yo imagínense. Y habrán así. Habrán estaba como en un monte. ¿No? Mi marido. Y miren que esa tierra. Habrán estaba como en un monte. ¿No? Mi marido. Y miren que esa tierra de Israelos. Que han ido. Y si fue muy bonito. Y todo eso. Y esa llanura del Jordán. Hermano. Imagínense. Lo enloquecido en esa llanura. El Jordán con sus rebanitos. Y habrán está en una montaña. Viendo el Jordán allí. Viendo la llanura de toda la ciudad. Viendo el monte allá. De pronto. De toda la ciudad. Viendo el monte allá. De pronto. De Jerusalén. Viendo todo eso. Lo bonito. Y habrán así. Si no. Ay. Si valió la pena. Salir de allá. ¿Dónde estaba? Yo estaba en un de los caldeos. Estamos allá. En la idolatría. En Babilonia. Todos enredados allá. Y miren esto. Lo bonito que está aquí. El plan de Dios. Tiene inmerso el plan humano. Haré de ti una nación grande. ¿Usted cree que habrán no quería tener un hijo? ¿Y para que hubiera una descendencia que tenía que haber? Hijos. O sea. El plan es uno en un pueblo. Entonces te va a dar un hijo. Si te dice que te llevo a México. Vas a pasar por San Martín. Si te dice que vas a estar en un plan espiritual de Dios. Dios te va a dar el plan material. Pero. ¿Detrás de qué tenemos que ir? ¿Qué pasa cuando vamos detrás del material? Nos quedamos a mitad de camino. Recuerden hermanos que cuando Abraham sale. Dice que Génesis 11.31. Vamos a mirar ahí la vida. Esta historia está muy bonita. En Gala hermanos. Y ahora estamos viendo la conquista. La tierra prometida. 11.31. Dice la palabra del Señor. Y tomó Tare Abraham su hijo. Y a Lot hijo de Arán. Hijo de su hijo. Y tomó Tare Abraham su hijo. Y a Lot hijo de Arán. Hijo de su hijo. Y a Sarai su mujer. Mujer de Abraham. Su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Para ir a la tierra de Canán. ¿Para ir a dónde? Pero dicen que vinieron hasta dónde. Hasta Arán. Pero dicen que vinieron hasta dónde. Hasta Arán. Arán representa ese plan humano. Ese plan terrenal. Ese plan físico. Ese plan. ¿Cómo le podemos llamar? Sí. Humano. Arán representa. Sacar una carrera. Arán representa tener una casa. Arán representa tener unos cuantos. Miles en el banco. Un plan humano. Y cuando Tare llega. Quedó ahí. ¿Y sabe quién lo sacó de ahí? Nadie. Ahí murió Tare. Ahí se quedó Tare. Por eso muchas personas cuando arrancan el camino del Señor. Pierden el proyecto inicial de Dios. Señor. Pierden el proyecto inicial de Dios. Y se quedan dentro de un proyecto material. Porque el proyecto material está incluido. Llegamos a San Martín. No. Pues ya tengo carrera. Tengo carrera. Esto es todo lo que yo quería en la vida. No. Eso no es lo que Dios tiene para usted. El proyecto material está incluido. ¿Por qué? Porque uno luego ve a Abrán. Y Abrán dice que era rico. Y que tenía siervos y siervas. Y que tenía tiendas y animales y cosas y bendición. O sea que el proyecto humano estaba funcionando en Abrán. Y su vida. Para uno quedarse ahí. O sea. Arán representa el proyecto humano funcionando. Pero. Está a medio camino. Tare se quedó ahí. Como mucha gente se puede quedar ahí. Y hay mucha gente. Pero como estamos estudiando Filadelfia. ¿Qué es lo que dice Filadelfia? Que yo pongo delante de ti. ¿Una qué? Una. Puerta. Cerrada. Una puerta. Abierta. Bueno. Para normalizar un lugar. Vésemos este. Aquí alrededor. Yo puedo estar caminando. Y sigo caminando. Y sigo caminando. ¿Cuál es mi avance? Por aquí tengo que volver a pasar cientos de. Por aquí tengo que volver a pasar cientos de veces. Por el mismo lugar. Voy allá a la pila bautismal. Voy allá a la puerta. Vengo aquí a la batería. Y vuelvo aquí. Y vuelvo allá. Y alguien me dice. ¿Qué estás haciendo? Y yo digo caminando. Voy al culto. Voy a la iglesia. Oh. Voy al culto. Voy a la iglesia. Oh. Estoy caminando. Pero la pregunta es. ¿Y cuál es el avance? ¿Y hacia dónde vas? ¿Y qué ha pasado de nuevo? No, mira. De nuevo. Esta. Esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bocina. JPL. TLC. Y vuelvo otra vez. Bueno, vuelvo otra vez aquí. ¿Qué hay de nuevo? Una bocina. JPL. TLC. Mide como un metro. Diez. ¿Por? Siempre lo mismo. La vida humana entonces. Tiene un contexto de aburrimiento. De cartera. Los planes de Dios. No. Porque el plan de Dios. Paso por aquí. El plan de Dios. Porque el plan de Dios. Paso por aquí una vez. Pero cuando vaya allá. Y cuando llegue allá. Que me encuentro. Una puerta abierta. ¿Me salgo de aquí? Una puerta significa. Dejar de caminar en su. ¿Ustedes han ido alguna vez. Allí al Cerezo. Han visto el patio de la casa. Cerrado. No tiene. Un preso puede estar ahí. Corriendo. En un patio grande. Ahí estuve yo. Tuve el de mi cifra. ¿Qué avance tiene? ¿Qué pasa con la vida de un preso? Se vuelve monótona. Se vuelve monótona. Aburrida. Encerrada. ¿Por qué? Porque la puerta como está. Pero un día le abren la puerta. Yo no sé. ¿Cuál le dice? No. Yo me voy a pedir. A seguir aquí. No. Abra la puerta. Ya. Esa puerta. Hermano. Lo que Dios le dice. A Piradelvia. Es como usted. Ha sido fiel. Como usted. Ha permanecido. En mi palabra. Y no ha negado mi nombre. Entonces. Yo le abro a usted. Una puerta. Siempre. O sea. Usted siempre. Va a caminar. A algo nuevo. Y me meto por esa puerta. Y llego a algo nuevo. Y llego a algo nuevo. Y después hay algo nuevo. Y luego. ¿Qué encuentro? ¿Qué hay para la Piradelvia? Otra puerta abierta. Y llego a otra cosa nueva. Esto es emocionante. ¿Y quién es el que abre esa puerta? ¿Y qué hay detrás de la puerta? El plan de Dios. ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? Si él hizo al león. Y al guacamayo. Y los pintó. ¿Será algo triste? ¿Feo o burridor? ¿O será algo emocionante? Maravilloso. ¿Glorioso? Y la delvia es una iglesia que tiene la puerta abierta. O sea. Que avanza. Usted tiene que pensar. O sea. ¿Dónde pensar? ¿A dónde voy? ¿En qué plan estoy? Estoy en el plan de conseguir plata. Estoy en el plan de que los hijos sacan una cabela. Eso se va a dar. Tiene que darse. Si está dentro del plan de Dios. Eso se va a dar. Tiene que darse. Si está dentro del plan de Dios. Tiene que darse. Parecemos locos. Porque el ser humano. ¿Qué hace? Toda su forma de vida está enfrascada ahí. Porque el diablo le cerró una puerta. Enfrascada ahí. Porque el diablo le cerró una puerta. Porque el pecado cierra las puertas. Y nomás queda ahí. Hermanos de ahí de San Martín. Está cerrado ya para el mundo. Pero nosotros podemos pasar. Porque hay una puerta hacia México. Amén. 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 El diablo solamente enfrasca. Solamente enfrasca. En un. En un. En un. En un. Círculo cerrado. En un cuadro cerrado. Sin puerta. Pero si se acuerdan que en este mundo. Apareció un personaje excepcional. Y un día dijo. Yo. Soy. ¿Se acuerdan? Gracias. ¿Cómo así? Hay una puerta. Sí. Se llama Jesús. Él. Nos sacó de ese círculo vicioso. Donde andábamos en el pecado. Y nos metimos por ahí. Y nos trajo un mundo maravilloso. Soy de Dios. ¿Y qué hay aquí? Por ahí. Y nos trajo un mundo maravilloso. Soy de Dios. ¿Y qué hay aquí? Una puerta abierta. O sea que eso no es por estar repitiendo lo mismo. Repito. Repito. Y vuelve a la bañada. Repito. Se ojo. ¿Quién quedó o no? Eso es para seguir adelante. Porque la puerta abierta. Lo que dice el Dios. Y cuando menos piensas. San Martín. ¿Dónde está? Estas bendiciones. Te perseguirán. Y te alcanzarán. Si obedeces mi palabra. ¿Cómo le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro. Estás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá. Cuando voy a una iglesia. Enfocada en los planes de Dios, hermanos. Lo voy a una iglesia. Enfocada en los planes de Dios, hermanos. Lo único que tiene que enfocarse es en el plan de Dios. Porque el plan de Dios tiene adentro el plan humano. Y de Tarece quedó. Pero Abraham un día. Se levantó. Pero Abraham un día. Se levantó de Arán y dijo. Vámonos porque hay una puerta abierta. Genesis 12.4. ¿Qué dice? Y se fue Abraham. Como Jehová. ¿El propósito de quién? De Dios. Pero si ya estaban en San Martín. Ya los hijos alcanzaron carrera. Ya tenemos casa. Ya tenemos algo humano aquí. Abraham dijo el marido. Hay una puerta. Hay una puerta abierta. O sea, esto todavía sigue. Abraham era un tipo viejo. Yo quiero hablarles a todos hoy, hermanos. Porque para Dios no hay edad. El diablo es un mentiroso cuando te dicen. Para ti ya no hay plan. Yo no sé cuántos vengan más de 65. Yo no sé cuántos vengan más de 65 años. Pero Abraham tenía 65 años. Y cuando salió tenía 75. Cuando salió de Arán. Así de que si usted tiene menos de 75. Yo le invito a creer. Así de que si usted tiene menos de 75. Yo le invito a creer. Que esto apenas puede empezar. Porque ahí empezó con Abraham. Él me dice. Ay hermano. Ya tengo 23. Ya me hice mi viejo. Oye. Ya para mí no hay plan. El plan está ahí. Echa el mano. La puerta está abierta. Métase por ella. Sálgase del círculo vicioso. En el que un día nos metimos. Tranquilo. Busque la puerta. ¿Quién es la puerta? Yo soy la puerta. Dijo Jesús. Ustedes. Métase por la puerta. Y sálgase de ahí. Y entra el panorama de Dios. Porque en Arán había plata. Riqueza. Ciervos. Ganados. Estaban tapados. Y Abraham era riquísimo. Y a poco Dios un día dijo. Abraham. Vete de tu tierra. Y yo te haré rico. Papá. Vamos para México. Dios. Dios. El plan humano. Ahí adentro. Del plan espiritual. Es porque hay gente. Que le tiene miedo. A los planes de Dios. Ningún plan de Dios. Hermanos. Ha sido así. Como a la miseria. A ver. Por una bota. Y para que sufras Felipe. Para que sufras. Ese no es el Dios diablante. Y sabe de la vida. Usted ve estos hombres. Que son de la promesa. De la cual entramos nosotros. Porque nosotros. En la gracia volvimos a la promesa. No a la ley. Que no a la promesa. Y en la promesa. Usted ve abundancia. Pero usted ve. Abraham todos los días. Caminando. Usted no ve. Pero usted ve. Abraham todos los días. Caminando. Usted no ve a Abraham. Haciendo una muralla. Y haciendo una barra. Y diciendo. Aquí me quedo. ¿Cuándo usted ve a Abraham. Haciendo eso. Usted ve a Abraham. Caminando. Caminando. Todo el tiempo. De Abraham. Y luego siguió Isaac. Cuando se murió Abraham. ¿Y saben que siguió haciendo Isaac? Caminando. Y luego vino Jacob. Caminando. Hasta que cayeron. ¿Dónde? En Egipto. Y en Egipto dejaron de caminar. En el mundo. En el mundo ya no se camina. En el mundo se estanca. Y algo que está estancado. Se pudre. Y huele feo. Y algo que está estancado. Se pudre. Y huele feo. Por eso el mundo. Se pudre. Y huele feo. Pero en Dios. No. No nos estancamos. Porque siempre hay una que. El mundo te dice. Aquí no más. Mira. Esto es lo tuyo. Árcalo. Y quédate ahí. Toda la vida. Y Dios dice. El mío. Esto que sale de él. Ágale ahí. Porque esto es un pedacito. Lo que yo tengo. Es un pedazote. ¿Te imaginas? Habrá nacido. Una bata. Ahí en una casa. Y cuando Dios lo sube. Hace el monte. Hace el monte. Y cuando Dios lo sube. Hace el monte. Le dice. Mira toda la tierra. Que es suya. Yo te he dado. A ti. A tu descendencia. Toda esta tierra. ¿Cómo la iba a vaciar hermano? No podía vaciarla. En lo que Dios te da. No puedes hacer vaca. En el plan de Dios. Es infinito. Es grande. Es maravilloso. Es algo. Increíblemente poderoso. Y ve que Abraham. Se fue como Jehová. Y era Abraham. ¿De cuánto? Setenta. Y cinco. Al final. Al final. Usted no hay nada que hacer. Ja. Diablo mentiroso. Por eso. Hermanos. Decía que esto es verdad. De Filadelfia. Es una cosa. Muy bonita. Porque aquí. Se le derrumban. Todos los argumentos. Al diablo. Porque en Filadelfia. Se muestra. ¿Cómo es que funciona una iglesia? Porque en Filadelfia. Se muestra. ¿Cómo es que funciona una iglesia? Dirigida por Dios. ¿Y cómo es que usted y yo. Tenemos que creer? ¿Y en qué planes. Que debemos avanzar? ¿Y que la puerta. Está como? Ahora. Yo no sé. Si podemos creer eso. Pero si usted. Ahora. Yo no sé. Si podemos creer eso. Pero si usted de alguna manera. Se encuentra estancado. Si usted de alguna u otra manera. Se enredó en la vida. Yo. Le invito a que crea esta palabra. Que dice. Yo he puesto delante de ti. Una puerta. Sálgase de ahí. Cuanto antes. Busque esa puerta. Que se llama Jesús. Y sálgase. Porque Dios tiene más. Para ti adelante. Hay un plan. Adelante. Para ti. En Dios. Tomó pues. Sabrán a Sarai. Su mujer. Y a Lod. Hijo de su hermano. Y sus bienes. Que habían. ¿Qué? Y las personas. Que habían adquirido. ¿En dónde? Ah. Por eso fue que se quedaron. Y que el pastor. Viene con cuentos aquí. En Arán. Habían adquirido. ¿Qué? Ganado. Y personas. O sea. Abraham. Como sale. Ganado. Y personas. O sea. Abraham. Como sale. Hacia el plan de Dios. Rico. O sea. Dentro del plan de Dios. Está el plan humano. El problema es uno dejar a Dios por. Andar uno en los planes humanos. ¿Cuántas personas hermanos? Luego viene una enfermedad. Un accidente. Ya está llegando. ¿Dónde viene a su ador? ¿Dónde? Ustedes. A los hospitales. Hermanos. Es que nos falta ir más a los hospitales. Vamos a tener que hacer brigadas. De aquí para ir a orar a los hospitales. Usted va a un hospital hermanos. Y eso. Son personas llorando. Son personas. En medio de. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo de tres años tiene leucemia? Una vez. Con un hermano. Nuestro pueblo va a utilizar a unos. Amigos de él. Una pareja hermanos. Humanamente. Realizada. En un condominio. Los de huevos cinco. Son. Chafongos. Perdón. Los de. Los de Cuauhtlan cinco. Como los de Angelópolis. Y llegamos nosotros en el carro. Y ahí el vigilante nos hizo parar. Y luego el documento. Y luego la cama. Eso en este piso es feo parece. Las paredes blancas. En la cocina. Reluciente. El tipo era. Un. Director de una empresa. O sea. Tenía un cargo alto. En la empresa. Amigo de. Amigo del hermano que iba yo con él. Dijo. Vamos a visitar una familia. Hermanos. En la sala. Uno se sentaba en esos muebles. Y parecía que. Que uno estuviera en una nube. Hermoso. Divino. Hermoso. Divino. Profesional. Esa mano. Le salió un niño. No. Pues se ven. Son niñitos. Y el. Estudito. Y el. Carito. Pero el otro. Niñito. Tenía. Cáncer. Tenía. Cáncer. Y no le daban. Ninguna. Opción. De vida. Esa pareja. Le colocaba. Un pobre. Esa mamá. Estaba. Destruida. Ese señor. No sabía. Qué hacer. Con su esposa. No sabía. Qué hacer. Con su esposa. Deprimida. Enferma. Triste. Llore. Esas cosas pasan. Tonto. Dos días. Y mucha gente. Quiere tener eso. ¿Cuál? ¿Por qué no le dan gracias a Dios? Que eres rico. Bien. Mira. Quedaría esa señora. Quedaría ella de todo lo que tiene. Sería ella de todo lo que tiene. Señora. ¿No da esa casa? Sí. Para salvarle su hijo. Sí. Que la doy ya. Ya se la cambio ya. Y nosotros andamos ahí pegados del diablo. Araneando su mamigada. ¿Para qué no te una casa? ¿Para qué no te un carro? ¿Para qué no te platica? Cuando los planes de Dios van mucho más allá. Cuando uno se mete en los planes de Dios. Entonces empieza a ver a Dios funcionar. Ellos salieron de Ur. Y el plan humano funcionó. Y llegaron a Adán. Y ahí empezó a funcionar la vida humana. Y compraron bienes. Y tuvieron siervos y siervas. Y Tarek le dijo. Aquí me quedo. Lo que viene es mayor. Si Abraham se queda ahí. Hoy no estaríamos hablando de él. Hoy no había un pueblo ahí llamado Israel. Pero hoy hay eso. Porque alguien salió Abraham como quien le dijo. Como Jehová le dijo. Hermanos. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cuál es el plan? ¿En qué proyecto andas? ¿En el humano? ¿O en el divino? De malo, todo el mundo nos da un testimonio, un agradecimiento. Consiguió trabajo y ahorita anda con trabajo y todo eso. Eso está dentro de los planes de Dios. Podemos decir gracias a Dios. Hermanos. ¿Ustedes creen que yo hubiera podido sacar humanamente un título? ¿Ustedes saben cuánto ahorró mi papá para la universidad mía? ¿Y qué? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto por lo que me dicen? ¿Esto por lo que me gusta? ¿Lo para todo lo tomó? Hay que ir a la fábrica de licores a reclamar allá un volvo. Yo tengo un volvo de herrán. esto no se trata de los planes nuestros esto se trata de los planes de Dios de los planes nuestros esto se trata de los planes de Dios y nosotros andamos enfrascados en nuestros planes, en nuestros planes en nuestros planes enloquecidos como si nosotros fuésemos los que tenemos el control de esto cuando lo único que tenemos que hacer es preguntarle cuando lo único que tenemos que hacer es preguntarle a Dios que es lo que tú quieres que yo haga a donde es que me quieres llevar que es lo que quieres hacer con mi vida porque estas cosas humanas, humanas hermanos si nos dan cierta tranquilidad tal vez digo yo aquí me llevo aquí no me mueve nadie tú estás vuelto casa carne pero Abraham vino y Abraham se salió de ahí y por eso es el patriarca de la promesa porque ahí pudo Dios consolidar en un hombre que le creyó a Dios haré de ti una nación de 75 años hermanos ¿cuántos de nosotros el enemigo hermanos ¿cuántos de nosotros el enemigo nos ha dicho que ya usted ya Dios no tiene nada que hacer con usted? que usted está enrascado simplemente a vivir en cuatro paredes y a dar la vuelta y la vuelta y la vuelta que usted simplemente le tocó así y que Dios no tiene nada que hacer con usted vengo a decirle que hay una puerta abierta que hay un plan de Dios para usted y que dentro de ese plan está el plan abierta